muy buenas a todos estamos en minecraft 1.16.4 vamos a ver un mod un mini mod micro mod chico mod chiqui mod chico mod chiqui mod tengo aquí una cosita marcada que nos va a servir para ver el mod y qué deciros bueno pues he acabado la segunda evaluación aún no me han dado las notas realmente pero bueno en principio debería haber salido todo bastante bien y debería poder empezar a grabar más cositas al menos durante un tiempo hasta que vengan otra vez más exámenes dejemos eso hablado vamos a ver el mod como digo que añaden espantapájaros yo pensaba será para espantar animales o algo así pero no es para algo bastante más guay y es que aquí donde tenía yo las antorchas que ahora ni las veo a todo esto dejado yo las antorchas aquí abajo como veis hay un spawner entonces así fuera todo el mundo no sé sobre qué distancia es voy a poner voy a ponerme aquí en creativo pero la cuestión es que por cierto no mira ni lo que hay dentro bueno está activo si yo me voy alejando llegará un punto no sé cuál a todo esto pero yo estoy bastante alto ahí está aquí ya que ya se apaga es decir ya no está activo que por cierto está al lado de la salida pero bien bueno pues el espantapájaros este que añade el mod el skycrown que es con una calabaza de estas una cabeza de estas de calabaza un bloque de heno y tres palitos hacemos el espantapájaros este y este lo que hace es que en ocho bloques alrededor se queda activo como si hubiera un jugador esto puede estar bastante bastante guay porque te puedes ir a otro chunk de esos y esto se quedaría pero vamos a comprobarlo mira lo que bonito vale y entonces yo ¿por qué te has iluminado tanto? quiero decir ¿qué ha pasado? bueno da igual la cuestión es que ahora en principio aunque yo esté lejos esto debería funcionar en principio como digo también te digo a lo mejor porque estoy en espectador no funciona vamos a verlo vale pues si yo me pongo así en principio desde aquí no debería estar activo es que no veo un cagao no sé ni siquiera si está activo o no hasta aquí se apagaba pero me quito a saber es que no veo nada ah ha hecho spawn algo claro vale 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 me gusta vale o sea que funciona bien hostias que si que si hace spawn madre mía vale pues la idea es esa que de hecho nos lo dice aquí mantener los spawners en un rango de ocho bloques activados y permite que se generen monstruos pasivos en esos mismos ocho bloques ocho por ocho por eso ya sabes entonces si yo pongo esto aquí ahora debería ser una tontería ahora no debería porque claro esto esto no es como un spawner y sale si le sale de la nariz pero en principio si nos vamos por ejemplo si nos fuéramos allá a esa montaña y no hubiera ningún animal por aquí y tal y cual este es ocho por ocho debería quedarse activo entonces podría hacer spawn animáticos lo cual me parece bastante bueno aunque hay que decir que el diseño está chulo ya es por sí pero el hecho de que te lo deje activo me gusta mucho ¿tú cómo vas? bueno aquí esto tendrá un límite ¿no? digo yo porque aquí cada vez hay más gente vale molan mucho o sea me parece súper útil esto pasa es que lo de los animales pues como que está más difícil para comprobarlo me parece más complicado y claro si yo pongo cultivos por ejemplo funcionará vamos a comprobarlo aquí mismo ¿dónde es? ¿aquí? no debería ser por aquí bueno da igual pon seed y ya está hijo mío vale veamos a lo mejor no funciona no dice nada de que funcione con esto vale por ponerle un ejemplo yo le sé muy bien entonces yo si ahora me voy a tomar por saco eso debería mantenerse activo en principio claro que como digo con los cultivos no dice nada entonces a lo mejor con los cultivos no funciona oye y este señor holi ¿cómo estamos? vale pues voy a esperar un rato a ver este señor se me ha quedado aquí al lado no sé habrán pasado 3-4 minutos no lo sé algo así por echar un vistazo a ver si esto funciona no ha funcionado no con los cultivos no funciona no porque ni siquiera se ha mojado esto imagínate el nivel no solo es para la generación de mobs en spawners y como digo aquí para que se generen animales en principio bueno aún así no está mal quiero decir me mola bastante sobre todo el hecho de poder ir generando en granjas o lo que sea y yo me voy por ahí y que eso no pare eso me parece bastante bastante guay pero bueno tenéis en la descripción es para la 1.16.4 si está la confort etcétera como siempre y nada lo dejad en super like si queréis más a ver cuánto puedo grabar espero que lo he grabado bastante y nada esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog poderme ya aún no me cachis